El Censo de Población y Vivienda es en marzo. El Censo sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. En beneficio de todos, debemos estar abiertos y responder las preguntas del entrevistador del INEGI. Por eso, cuando en marzo toque tu puerta, le debes decir... ¡Pregúntame! 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 Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI, conociendo México. ¡Pregúntame! ¡Pregúntame!